¿Viajará Trump a México? La Casa Blanca aseguró hoy que estudiará la posibilidad de que el presidente, Donald Trump, asista a la toma de posesión del mandatario electo de México, Andrés Manuel López Obrador, el próximo 1º de diciembre. Aunque todavía no hemos recibido una invitación formal para que el presidente Trump asista, daremos una consideración especial a esa invitación, dijo a F un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, que pidió el anonimato. López Obrador anunció este jueves que Trump va a ser invitado a su toma de posesión y que su asistencia dependerá de su agenda y de lo que él decida. Nos importa mucho la cooperación por el desarrollo y tenemos 3.180 kilómetros de frontera común, de modo que Trump va a ser invitado, afirmó el líder izquierdista en una conferencia de prensa. No está claro si la agenda de Trump le permitirá viajar a México, dado que la investidura de López Obrador coincidirá con la cumbre del G-20, prevista para el 30 de noviembre y 1º de diciembre en Argentina y a la que se espera que asista el presidente estadounidense. La primera toma de contacto de López Obrador con el gobierno de Estados Unidos se producirá el 13 de julio, cuando se reunirá junto con el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto con el secretario de Estado, Mike Pompeo. Pese a las tensiones creadas en la relación bilateral por la retórica migratoria de Trump y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, el presidente se mostró muy optimista esta semana sobre su futura relación con López Obrador. Creo que va a intentar ayudarnos con la frontera, aseguró Trump el lunes, después de hablar por teléfono con López Obrador. El político izquierdista ganó las elecciones del pasado 1º de julio con alrededor de 53% de los votos y ha prometido una transformación profunda del país que acabe con la corrupción, la violencia y las desigualdades. Dos vecinas enfrentadas descubren que en realidad son hermanas que... Siete de julio de 2018 como ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet, 13 de junio de 2018 pide permiso para faltar al trabajo porque su hijo estaba. Seis de julio de 2018 las cinco mejores fajas Leonisa con costura invisible que no. Cuatro de julio de 2018 las misteriosas escrituras halladas en hojas de palma y en. Siete de julio de 2018 las mejores cuatro ampolletas de placenta para devolverle la salud a tu cabello. Tres de julio de 2018 el curioso volcán con tres lagos que cambian de color impredeciblemente. Seis de julio de 2018 los ocho mejores rosarios para las personas católicas. Tres de julio de 2018 Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa de AMLO que se rehusa. Seis de julio de 2018 las mejores cinco antenas digitales para disfrutar de la televisión gratis. Veintidós de febrero de 2018 el futuro canciller de AMLO enfrentará pronto al ala dura de Trump. Seis de julio de 2018 los diez mejores perfumes de mujer. Doce de febrero de 2018 es este el presidente de Estados Unidos que más se... Siete de julio de 2018 Inmedin, la mejor fórmula anti-edad en tabletas. Tres de julio de 2018 Trump asegura que... Ganó una demanda que en realidad fue desestimada. Seis de julio de 2018. Tres de julio de 2018.